El perro que rezaba por las noches Historia de un seguidor Hola, sigo mucho tu serie de animales actuando como humanos, y te quiero contar algo que pasó con uno de los perros de mi familia. Resulta que en mi familia siempre nos gustaron los animales, y hace un tiempo decidimos adoptar cuatro perros que queríamos mucho y nos ayudaban a cuidar la casa, pues vivimos en una casa grande, con un enorme patio al fondo. Todos los perros eran muy obedientes, excepto uno, que nos causaba problemas. Desde que era un cachorro nos dimos cuenta que era diferente a los demás, tenía una mirada muy pesada e intimidante, y varias veces lo atrapamos vocalizando palabras que solo un humano podría decir. Se podría decir que los otros perros le tenían miedo, y de cierta forma nosotros también. Bueno, como somos una familia muy católica, tenemos figuras religiosas por toda la casa, pero ese mismo perro la rompía, le ladraba a los crucifijos como si eso le afectara. Cuando nos juntábamos a rezar, el perro se nos quedaba mirando desde un rincón, sin moverse. Pero lo realmente turbio empezó el mes pasado, cuando los perros fueron muriendo uno por uno, aparecían en el patio con mordidas en todo el cuerpo como si una bestia los hubiera devorado, hasta que solo nos quedó ese perro del que estoy hablando. No queríamos pensar mal, pero era muy claro quién había sido el culpable. Una noche, yo me desperté ya que estaba escuchando ruidos en el piso de abajo. Bajé lentamente, y escuché una voz gruesa desde el cuarto de huéspedes. Pensé que alguien se había metido a la casa, pero cuando abrí la puerta sigilosamente, vi una escena que me dejó traumado de por vida. Era el perro, que estaba de espaldas, parado con las dos patas delanteras apuntando hacia arriba. El perro parecía estar rezando, pero yo conozco muy bien las oraciones y no era una oración cristiana, parecía algo relacionado al ocultismo. Lo único que pude escuchar fue, padre de las tinieblas, te ofrezco estos sacrificios, como una muestra de lealtad. Yo grité del miedo, el perro volteó, caminó hacia la ventana y la abrió como si fuera un humano, para luego huir de la casa. Cuando llegaron mis padres, él ya se había ido. Afortunadamente si me creyeron lo que pasó, ya que la otra noche, mi madre vio al perro observándola desde el borde de la puerta en la madrugada, mientras decía unas oraciones que no logró comprender. Al día siguiente mandamos a bendecir toda la casa y gracias a Dios ya no hemos visto al perro.